En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra activismo, o el adjetivo activista, no son extrañas para nosotros. Nos dejamos absorber por muchas actividades, y casi siempre nos damos cuenta de ese activismo, por el hecho de que la salud se resiente, nuestras relaciones interpersonales o comunitarias se resienten, nuestro estado de ánimo se resiente. Es decir, van llegando una serie de señales que le van diciendo a uno, estás desbalanceado, estás exagerando. Así que, este tema demanda atención, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista comunitario. El descanso es una fase muy importante de la vida humana. Pensemos, por ejemplo, en que una persona, si empieza a disminuir su sueño, muy pronto presenta dificultades, incapacidad en la atención, pérdida de la memoria, desorientación, temperamento irascible, y en casos más graves, puede llegar incluso al colapso y a la muerte. El descanso es indispensable. Pero me parece que cada vez tenemos mayor dificultad para descansar. Por dos razones. Primera, porque el mundo suele medirnos por resultados. Los resultados requieren trabajo y el trabajo requiere tiempo. Entonces, a medida que tratamos de mejorar la calidad, por ejemplo, en una obra educativa, eso requiere trabajar más y más horas. Y ese aumento en las horas de trabajo, significa una disminución en las horas de descanso. Así que ese es un factor, demasiado trabajo. Por otra parte, nuestro descanso pierde calidad, porque las ofertas que nos hace el mundo, en la manera de descansar, o son frívolas, o son consumistas, o son francamente, inmorales. Entonces, nos estamos encontrando con dificultades en esta área del descanso. Nos está pasando a todos. Sacerdotes, religiosas, la gente no encuentra tiempo tampoco para sus familias. Me llama la atención el efecto que tiene algo tan elemental como transportarse. En una ciudad como Lima, el solo hecho de ir del hogar al trabajo, demanda muchísimo tiempo para muchísima gente. Como ya he venido muchas veces a este querido país, y he hablado con distintas personas, creo que lo puedo decir con conocimiento. Hay gente que gasta hora y media, dos horas. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Pensemos en una persona que gasta hora y media, y ese no es el máximo. Una persona que gasta hora y media de su casa al trabajo, y otra hora y media del trabajo a la casa, quiere decir que tiene tres horas por las que nadie le paga nada. Porque en el trabajo no le pagan por transportarse. Le pagan las horas que está en el trabajo. Entonces, vamos a suponer lo típico, que la persona trabaja ocho horas. En realidad, esas ocho horas, más un tiempo de almuerzo, por ejemplo, ya son nueve, y eso comiendo de carrera. Lo cual tampoco es muy saludable. Añádele tres horas de transporte, y tienes doce horas. Significa doce horas de ausencia de la casa. Haz la aritmética, que esa no es matemática, y te darás cuenta qué pasa con la vida de hogar. Si salgo a las seis de la mañana, quiere decir que si me va muy bien, estoy regresando a las seis de la tarde. Automáticamente, ¿eso qué significa? Necesito que mis hijos tengan el mismo trabajo que yo. O sea, que estén ocupados las mismas horas que yo. Por eso, en muchísimas partes, se requiere que los niños estén en el colegio larguísimas jornadas. Larguísimas. El tiempo de estudio y después cursos suplementarios, y después piscina, o tejido, o jardinería, otro idioma, computadores, llénele el horario al niño. Por supuesto, eso significa que la familia por la mañana no se encontró. A duras penas, estoy diciendo que salieron a las seis de la mañana. ¿Qué calidad de compartir puede tener una familia antes de las seis de la mañana? Ninguna. Entonces, ahí no se compartió nada. Y a las seis de la tarde, agotados, malgeniados, recargados emocionalmente, más los problemas de contaminación que también tienen nuestras ciudades, pues, a comer algo, y qué pasa después. ¿Qué tiempo se puede compartir? Son dificultades muy grandes. Indudablemente esto está repercutiendo en la calidad de las relaciones de pareja, por ejemplo. Porque muchas personas casadas pasan más tiempo con otras personas que con su pareja. Demasiado poco tiempo con la pareja. Si la pareja tiene hijos, hay cosas siempre urgentes que hablar de los hijos. Entonces las parejas nunca tienen tiempo para hablar de ellas. Pero nosotros tampoco tenemos mucho tiempo para hablar de nosotros. Porque también nosotros tenemos jornadas extenuantes. Y cuando nos encontramos, normalmente lo que queremos es sacar ese peso, ese agotamiento. Es decir, queremos una distracción, un entretenimiento pasivo. El entretenimiento pasivo típico se llama la televisión. Por supuesto, esto no facilita la comunicación. Si una persona está en buena salud en su vocación, quizás puede resistir un tiempo así. Pero imaginémonos una persona que no está bien en su vocación. Una persona que tiene un dolor, una herida, todo eso que muchas veces tenemos todos. Una persona que está resentida, o una persona que se siente sola. Imagínate esa situación. Un religioso que se siente solo, demasiado solo, con mucho trabajo, y que se encuentra en esa situación de soledad. Pero esa situación de soledad no es un día, no son dos días. Son muchísimos días a la semana, muchísimos. Y además, son muchas semanas al año. Entonces, estamos buscando, yo creo que un poco todos, estamos buscando entretenimiento pasivo, y estamos buscando diversión, y ambas cosas las he puesto aquí con el verbo ese, divertirse. Es decir, el mundo nos mete en ese círculo. Ese círculo, esa noria que no para, es producir, consumir, entretenerse, o divertirse. Y ahí se le va la vida a la gente. Producir mucho dinero, para poder comprarse muchas cosas, y para poder entretenerse, y para eso hay que producir mucho dinero, y ahí se la pasan. Las consecuencias de esto, están en una muy mala calidad, en las relaciones interpersonales. Están también, en una muy mala salud, para muchas personas. Pero además de la mala salud física, está también la mala salud, emocional, la mala salud afectiva. es interesante, que para muchas personas, entonces, el trato con otros seres humanos, es también, parte del entretenimiento que buscan. Para eso están estos aparatos, para eso está el chat, para eso está el whatsapp, para eso están los mensajes de texto. La mayoría de nosotros, en esos mensajes, pues, casi que estamos enviando, un mensaje de auxilio. El mensaje detrás de los mensajes, que mucha gente envía, es un mensaje de auxilio. Es un mensaje de, estoy solo, un mensaje de, estoy aburrido, un mensaje de, estoy fastidiado, un mensaje de, estoy sobrecargado. Entonces, no digo yo que para todas las personas, porque también estos medios electrónicos, pueden servir para cosas muy bellas. Pero para muchas personas, el chat, en sus diversas versiones, ya se trata de mensaje de texto, chat de facebook, chat de whatsapp, lo que sea, se convierte también, como en una especie de diversión. A veces intercambiando cosas simpáticas, a veces contando chistes, o a veces, o a veces también, buscando algo que sea, no sé, como agradable. Hay todo un problema que se está enfrentando, al que se está enfrentando la sociedad, y es, y es que ya algunos utilizan la expresión, las viudas del facebook. O sea, aquellas mujeres, que se van quedando, particularmente, solas, porque resulta que el poquísimo tiempo libre, que tiene el esposo, está metido, en facebook, a veces conversando con los amigos, a veces con las amigas, a veces con las amigotas, a veces con la amiguita, a veces con la amiguis, y eso daña las relaciones, y hay relaciones que se han dañado así, y hay vocaciones que se han corrompido así. Ha disminuido un poco, gracias a Dios, pero las cifras hace un tiempo, eran muy preocupantes, con una terrible costumbre, sobre todo en países del norte, una terrible costumbre, que es una especie de juego, pero un juego, un juego de consecuencias espantosas, el juego es mandar fotos, el canal preferido, es algo que se llama Snapchat, mandar fotos, supuestamente las fotos de Snapchat, se desaparecen automáticamente, entonces a algunas muchachas, les parecía simpático, les parecía divertido, porque la gente busca divertirse, mandar fotos explícitas, fotos íntimas, mandaban fotos de su cuerpo, en otras ocasiones, se convierte casi en una condición, para el noviazgo, el intercambiar fotos íntimas, lo cual ha tenido consecuencias, pero terribles, terribles, porque como los noviazgos, también son, muy frágiles, entonces cuando se daña, ese noviazgo, quiere decir que esta muchacha, dejó una cantidad de fotos, de su desnudez, o fotos explícitas, en el teléfono, del que era su novio, pero ya no es novio, y algunas de esas personas, sin escrúpulos, utilizan también esas imágenes, o las coleccionan, bueno, no entremos en más descripciones, porque yo creo que se entiende perfectamente, que tenemos una grave crisis, en el tema del descanso, gravísima crisis, vayamos a la Biblia, y preguntémonos, si el problema simplemente, tiene su origen, en las características tecnológicas, actuales, o no, y lo que encontramos, es que, varias veces, la Biblia nos cuenta, que el mal uso, del descanso, conduce, casi inevitablemente, al pecado, tuvo muchísimo trabajo, en el arca, un hombre llamado Noé, tenía mucho que hacer, pero cuando ya, terminó el diluvio, y entonces, ya llevó una vida, más tranquila, entonces, sembró una viña, y entonces, produjo, bebida alcohólica, produjo vino, y tomó mucho vino, y se emborrachó, y resultó, por allá, dando escándalo, el viejo Noé, desnudo, dando escándalo, el otro caso, que es muy famoso, que ya lo hemos mencionado, una o dos veces, en este retiro, es el de David, mientras David, estuvo ocupado, luchando por la causa de Dios, estuvo juicioso, pero luego, David, perdió el juicio, porque se le ocurrió descansar, y en su descanso, se puso a ver, lo que no tenía que haber visto, y ese es un ejemplo, también de lo que puede pasar ahí, en ese descanso, en esa ociosidad, los libros sapienciales, hablan por eso, con alguna frecuencia, sobre el peligro de la pereza, me acuerdo de un texto, que dice, aprende de la hormiga, perezoso, pero ahora queda uno desorientado, al fin, que activismo, que es lo que queremos, porque, la Biblia nos muestra, los peligros, de estar uno muy desocupado, pero entonces, que de lo que se trata, es de trabajar, trabajar y trabajar, como decían, que era el lema, del expresidente, Álvaro Uribe, en mi país, trabajar, trabajar y trabajar, ¿será que la Biblia, quiere que nosotros, seamos esclavos del trabajo? Tampoco es cierto, de hecho, en el libro del éxodo, hay un pasaje, muy interesante, que es cuando Moisés, va a hablar con el faraón, y Moisés le dice, Yahvé, manda decir, que deje salir, a mi pueblo, para que, me ofrezca, una fiesta, en el desierto, y faraón, responde, con arrogancia, y quien es Yahvé, para que yo le haga caso, ni conozco a Yahvé, ni voy a dejar salir al pueblo, y entonces, toma esta decisión, antes, porque los israelitas, estaban haciendo adobes, con paja y barro, barro pisado, entonces, dice el faraón, antes les estábamos dando, paja, para que hicieran los adobes, ahora ya no, vayan y busquen ustedes, la paja, vayan y busquenla ustedes, es decir, les puso, más, trabajo, o sea, que para el faraón, la religión, es una pérdida de tiempo, el culto a Dios, es una pérdida de tiempo, y por consiguiente, para el faraón, la solución, es que la gente, trabaje más, trabajar más, además, en la parte derecha, mirando como están ustedes, del tablero, está la palabra sábado, y resulta que el sábado, es una institución, muy importante, así, por ejemplo, en el libro del profeta Amós, se critica a aquellos, que quieren, a toda costa, que termine la fiesta litúrgica, había fiestas, que estaban ligadas, al calendario lunar, ¿cuándo pasará la luna? la luna nueva, o la luna llena, ¿cuándo pasará la luna llena? para poder volver, a ofrecer nuestros productos, ¿cuándo se acabará el sábado, para seguir vendiendo? y la Biblia, no mira bien, ese activismo, del comerciante, que prácticamente, idolatra al dinero, o sea, que la solución, tampoco es simplemente, trabajar y trabajar, de hecho, la Biblia, nos presenta, la importancia, del sábado, hay promesas, muy hermosas, sobre el sábado, en la Biblia, una de las más famosas, está en el profeta Isaías, a aquellos eunucos, que tenían, que sentirse frustrados, porque no tenían, ni esposa, ni hijos, ni familia, aquellos eunucos, que guardan, mis sábados, yo les daré, su recompensa, una cosa así, dice el Señor, por boca de Isaías, y está en ese libro, o sea, que la Biblia, no, encarece, ni aplaude, por supuesto, que no aplaude, el ocio, o sea, la pereza, la pereza, no recibe aplauso, en la Biblia, pero la obsesión, por la ganancia, por el trabajo, tampoco, es aprobada, en la Biblia, o sea, que la Biblia, rechaza los dos extremos, y ahí empezamos, a ubicarnos, la Biblia, rechaza el extremo, activista, tipo faraón, es decir, trabajen, y trabajen, de manera, que sean máquinas, y no puedan pensar, eso lo rechaza la Biblia, pero también rechaza, la ociosidad, tipo David, en la azotea, que puede acabar, simplemente, en pecado, esas dos cosas, las rechaza la Biblia, evidentemente, el círculo, que aparece aquí, ese círculo, de producir, consumir, y entretenerse, o divertirse, es el mismo círculo, que se ha utilizado, en muchas civilizaciones, en nuestro caso, en nuestro tiempo, eso está ligado, a la tecnología, esta, tipo celulares, y computadores, y chat, pero, ese círculo, ese círculo, que es el círculo, de la esclavitud, de las cosas presentes, ese círculo, de producir, consumir, y divertirse, o producir, consumir, y entretenerse, ese es el mismo círculo, que han utilizado, los tiranos, de todas las épocas, así por ejemplo, el faraón, pero ese es el mismo círculo, esclavizante, que utilizaban, por ejemplo, los romanos, los romanos, también utilizaban, ese círculo, y por eso, se hablaba, de pan y circo, mantener a la gente, divertida, mantener a la gente, distraída, mantener a la gente, podríamos decir, apegada, a su, a sus vicios, incluso, los vicios, más espantosos, y aberrantes, como ir al coliseo, el coliseo, el que llamamos nosotros, coliseo romano, a ver, los espectáculos, más repugnantes, ver, cómo mataban gente, o ver, cómo se despedazaban, animales entre sí, o ver, cómo luchaban, gladiadores, hasta la muerte, o ver, cómo los gladiadores, luchaban, contra las fieras, y eso era parte, de la ociosidad, de los romanos, hay que tener en cuenta, que la entrada, al circo romano, la entrada, a ese coliseo, quiero decir, la entrada, al coliseo romano, era gratuita, porque eso lo invitaban, los grandes oligarcas, de Roma, que era la manera, de tener contenta, a la gente, entonces, pan y circo, en latín, lo decían, panem et circenses, pan y circo, mantener a la gente, contenta, y eso también, vale en nuestra época, también en nuestra época, muchos gobiernos, quieren que nosotros, seamos adictos, algo de eso, quizás alcancemos, a comentar mañana, en un diagnóstico, interesante, sobre, el contexto actual, de nuestra vida apostólica, pero lo cierto, es que los gobiernos, necesitan, o por lo menos, les conviene, que todos seamos adictos, a los gobiernos, les sirve, que todos estemos, metidos en, el consumo, de pornografía, el consumo de droga, el consumo de alcohol, el consumo de, de loterías, y de juego, eso lo propician, los gobiernos, por muchas razones, porque supone ingresos, por una parte, por vía de impuestos, y por otra parte, porque, cuando una persona, es esclava de una adicción, no tiene cabeza, no tiene corazón, ni tiempo, para realmente, mejorar su condición social, le hace, para rebelarse, la mejor manera, de tener esclavos, es tener esclavos, atontados, esclavos, felices, en sus propias adicciones, esa es parte, de la razón, por la que tiene, tanta popularidad, todo este libertinaje, sexual, es por eso, las campañas, que hacen los gobiernos, las campañas, de sexo seguro, que casi siempre, contienen, una gran cantidad, de vulgaridad, de obscenidad, y de propaganda, simplemente pro cas, ese tipo de propaganda, son conveniencia, de los gobiernos, me acuerdo, hace ya, un buen número de años, cuando llegué, a España, en esta, estaba en furor, la campaña esa, de sexo seguro, que llamaban ellos, con todo tipo, de lenguaje vulgar, y me perdonan, que recuerde aquí, uno de los lemas, uno de los que más o menos, se puede decir en público, póntelo, pónselo, insistiendo en el uso, del preservativo, o condón, a toda costa, pero resulta, que toda esa propaganda, sobre preservativos, va acompañada, de una invitación, a la sensualidad, y a tener mucho, pero mucho sexo, por eso, esas campañas, siempre fracasan, porque ninguno, de esos métodos, de barrera, es realmente eficaz, ni contra el SIDA, ni contra las enfermedades, sexuales, ni nada, el verdadero remedio, contra las enfermedades, pues es una vida recta, una vida en castidad, castidad, según el estado de vida, ese es el verdadero, camino, pero eso no le sirve, a los gobiernos, ¿por qué? Porque la castidad, no produce impuestos, y porque la castidad, no produce regalías, es decir, pagos, que tengan que hacer, por ejemplo, otras empresas, empresas extranjeras, la castidad, no produce ni impuestos, ni regalías, y la castidad, no produce la adicción, el tipo de adicción, de atontamiento, que si tiene el sexo, efectivamente, cuando una persona, está realmente, obsesionada, con el sexo, y tiene que tener sexo, varias veces a la semana, o experimentar placer sexual, varias veces a la semana, literalmente, su cabeza queda llena de eso, esa persona no tiene, tiempo, ni ganas, ni inteligencia, para darse cuenta, todas las barbaridades, que está haciendo el gobierno, ni para cambiar, la situación social, como he dicho, en otras ocasiones, aquí también lo repito, a pocas cosas, le tiene tanto pánico, a un gobierno, como a una generación casta, los jóvenes castos, esos si son un peligro, para el gobierno, porque una persona casta, es una persona, que está acostumbrada, a tener dominio, de sí mismo, dominio de sus necesidades, de sus pasiones, y de sus gustos, y las personas, que tienen dominio, de sí mismas, son personas, que son capaces, de dirigir la fuerza, de su existencia, la fuerza, de sus decisiones, la fuerza, de su motivación, por ejemplo, para producir un cambio social, eso no se quiere, necesitamos que la inteligencia, esté atontada, y necesitamos, que las fuerzas, se gasten en otras cosas, entonces, una juventud, alcoholizada, atontada, una juventud, infantilizada, esa es la que quiere, esa es la que quieren, nuestros gobiernos, y ese es el interés, de que estén abiertas, absolutamente, todas, todas las puertas, todas las puertas, tienen que estar abiertas, para el placer, de manera, que el que no se vuelve, adicto al juego, se vuelva adicto, a la marihuana, o se vuelva adicto, a la pornografía, o se vuelva adicto, a la homosexualidad, adictos a algo, nos necesitan adictos, quieren que seamos adictos todos, eso como se llama, panem et churchenses, pan y circo, por consiguiente, nos damos cuenta, que el mundo, ha utilizado, los mismos recursos, pues más o menos siempre, siempre, de lo que se trata, es de mantenernos, o esclavos, del trabajo, o esclavos, de una adicción, o esclavos, del trabajo, o esclavos, de una distracción, lo utilizó el faraón, lo utilizaron los romanos, lo utilizan la sociedad, industrial, y la sociedad post industrial, nos quieren así, o esclavos, del trabajo, o esclavos, de las adicciones, y distracciones, así nos necesitan, ha habido, ha habido, remansos, en donde, ese tipo de lógica, no ha podido entrar, es un caso notable, el de un hombre llamado, Benito, nosotros lo conocemos, como San Benito, tenemos que ubicarlo, si no me falla la memoria, a fines del siglo V, San Benito, era un muchacho, cristiano, sano, sano de cuerpo y alma, con una inteligencia despierta, con un deseo, de gastar bien su tiempo, Benito, fue a la ciudad de Roma, porque quería prepararse, porque quería estudiar, porque quería crecer, eso era lo que quería, y resulta que lo que encuentra en Roma, es esto que estamos diciendo aquí, producir, consumir y divertirse, lo que encuentra en Roma, es la esclavitud, de todo tipo de adicciones, el ambiente de la ciudad, a pesar de ser la ciudad del Papa, y a pesar de ser la ciudad, del martirio de Pedro y Pablo, el ambiente moral de la ciudad, le parece absolutamente repugnante, y entonces Benito, toma una decisión, se va para una zona, llamada Zubiaco, y allá empieza a llevar, una vida de soledad, y una vida de oración, si te das cuenta, es la misma decisión, que tomaron unos siglos atrás, como unos tres siglos, estos dos siglos atrás, los llamados padres del desierto, empezando por San Antonio, San Antonio Abad, ¿qué fue lo que hizo San Antonio? San Antonio rompió, reventó esta rueda, la reventó, ¿cómo se revienta esa rueda? a través de la oración, la penitencia, la soledad, el silencio, el desierto, el desierto, el desierto, el desierto, es el que rompe esa rueda, el desierto, acostumbra a vivir, con lo esencial, el desierto, acostumbra, a sustraerse, a todas esas voces, que me están diciendo, consume más, consume más, gana más, todavía puedes ganar más, todavía puedes hacer más, el desierto, me sustrae a esas voces, que me dicen, disfruta otro poco, gánatelo, gánatelo, disfruta, pásalo bien, entonces, el desierto, es el que revienta, la rueda, la rueda, de la esclavitud, del faraón, la rueda, del producir, consumir, y entretenerse, se rompe en el desierto, y los padres del desierto, rompieron, esa rueda, y resulta, que muchas personas, iban a buscar, a los padres del desierto, para pedirles consejo, para pedirles luz, o simplemente, para experimentar, un bien, que se había vuelto, muy escaso, cual bien, paz, paz interior, verdadera paz, Benito, no solamente, empieza esta experiencia, hermítica, en la cual, crece mucho espiritualmente, sino que se convierte, en líder de otros, su experiencia, su maravillosa experiencia, de libertad, de la rueda, está condensada, en un libro, que no es muy largo, se llama, la regla, de San Benito, o sea, que es la regla, de San Benito, es el manual, para reventar la rueda, la regla de San Benito, es la liberación, de la rueda, de producir, consumir, y entretenerse, en vez de una producción, febril, idolátrica, codiciosa, Benito, vuelve a los ritmos, de la naturaleza, así de sencillo, monjes, que siembran, sus zanahorias, y que cuidan, los rebaños, y que están, al ritmo, de la naturaleza, no al ritmo, de la codicia humana, consumir, la respuesta, de Benito, al consumir, es, en primer lugar, el ayuno, porque el ayuno, no ayuno, en el sentido, de repugnancia, ante la comida, sino ayuno, en el sentido, de ser uno dueño, de sus apetitos, entonces, frente, al producir, codicioso, el ritmo, de la naturaleza, frente, al consumir, idolátrico, el dominio, de los propios apetitos, bueno, y frente, al divertirse, entonces, que queda, que tipo de diversión, que tipo de descanso, tiene esta gente, en primer lugar, nos damos cuenta, que la vida, de estos monjes, produce, menos, carga, menos, cansancio, es, que la persona, que llega, en la ciudad, de Lima, la persona, que llega, a las siete de la noche, a punto de bramar, gritar, maldecir, tenso, agotado, fastidiado, de todo, esa persona, llega muy cargada, y por eso, esa persona, siente, que necesita, un placer fuerte, necesita, una diversión fuerte, necesita, un entretenimiento, que, le ocupe, de tal manera, el cerebro, que no tenga que pensar, en la miserable vida, que está llevando, me acuerdo, que desde niño, me llamó la atención, el tema, de que, en muchísimas películas, cuando la persona, una persona, llega a la casa, se sirve un trago, llega un visitante, y le ofrece un trago, el papel del alcohol, en muchas sociedades, es excesivo, por eso, porque las personas, están recargadas, y oígame esto, tan interesante, el que está recargado, siempre está buscando, descargarse, es obvio, si está recargado, recargado emocionalmente, recargado de trabajo, recargado de injusticia, recargado del ruido, ruido del tráfico, y por donde viniste, por donde debía estar despejado, pero no está despejado, se llama evitamiento, debe ser terrible, terrible, saber que esa vía, se llama evitamiento, y ya no evita, ya realmente no evita, lo que iba a evitar, lo que debía haber evitado, no lo evita, entonces la persona, está recargada, y porque está recargada, entonces también necesita, necesita descargarse, algunas parejas, algunas familias, algunas personas, necesitan placeres muy intensos, denme un trago, se toma su medio vaso de whisky, ahora si me importa, o sea, lo que está buscando en ese trago de whisky, o lo que está buscando en ese poco de marihuana, o lo que está buscando en ese sexo desorbitado y desproporcionado, lo que está buscando, ¿qué es? lo que está buscando es descargarse, ¿por qué necesita descargarse? porque está recargado, pero San Benito, bendito sea, que eso significa Benito, Benito significa bendito, pero San Benito, descubrió una cosa muy interesante, si uno no se recarga tanto, tampoco tiene que descargarse tanto, ¿si ve? o sea, el problema del descanso no es, ¿cómo encontramos descansos más fuertes, más intensos? el problema del descanso es, ¿cómo hacemos para no recargarnos tanto? y yo le cuento que en esto, la mayor parte de las comunidades religiosas, estamos mal, muy mal, ¿y por qué estamos muy mal? porque nuestras fuentes económicas están conectadas con un sistema loco que requiere ese tipo de cosas, entonces muchas veces se mira como hermana ejemplar, la hermana que acepta dos y tres responsabilidades, ¿cómo es una hermana ejemplar? la hermana ejemplar, come poco, duerme poco, no pone problemas, se muere rápido, sobre todo eso, que trabaje mucho, y que duerma poco, pero eso es absurdo, eso es absurdo, y estamos todos metidos en eso, todos estamos metidos en eso, hay que cumplir horarios, y si los profesores cumplen horario, ¿por qué no vamos a cumplir horario nosotros, nosotros si tenemos que cumplir el horario, y tenemos que sacar los informes, y cada vez piden más informes, cada vez son más informes, el informe del Ministerio de Educación, informe de la curia provincial, informe de la curia episcopal, informe del comité de catequesis del barrio, informe, todo hay que presentar informes, muchos informes, a veces en la visita canónica a la provincial, dice, y usted tiene que informar todo lo que haga aquí, todos los demás, y usted tiene que informar todo esto, y todos informes, y escriba, y escriba, y llene cuadros, llene cuadros, uno tiene que llenar formularios, cuadros interminables, y tiene que aclarar, y qué fue lo que dijo, antes, en tiempos antiguos, ser profesor era asunto de, dar clases, cada vez más, el tiempo de clase es mínimo, y lo que rodea las clases, es una corteza absurda, porque usted tiene que mostrar, cómo planeó la clase, cómo salió la clase, cómo respondió cada uno de los muchachos, o de los niños a la clase, cómo entra esto dentro del organigrama, cómo es compatible esto con las políticas de la provincia, cómo es compatible esto con las políticas del ministerio, entonces, ¿qué pasa? que los profesores, están llenando, y llenando, y llenando papeles, el momento más importante, de un profesor, es su encuentro con el estudiante, y eso es lo que menos está sucediendo ahora, se ha entrado otra plaga, en las universidades, esto creo que les afecta a ustedes, un poco menos, pero permítanme que me desahogue, mire esta plaga, que se ha entrado en las universidades, para subir su condición, lo que en muchos lugares, se llama escalafón, para subir su posición, y por lo tanto, sus ingresos, un profesor, tiene que certificar, que ha hecho ciertas cosas, y esas cosas, cada vez más, en las universidades, son papers, es decir, tienes que haber escrito, artículos, que sean publicados, en revistas, acreditadas, lo que se llaman, revistas indexadas, tienes que acreditar eso, entonces, me contaba una amiga, que es profesora en París, me contaba lo que está sucediendo allá, los profesores, no, oiga esta frase, que duele, para los que somos educadores, mire lo que duele esta frase, los profesores dicen, ¿para qué pierdo tiempo con los alumnos? eso no da puntos, para el escalafón, entonces, los profesores, dan su clase, de cualquier manera, recargan de trabajo, a los estudiantes, y dedican su tiempo, a lo que si les sirve a ellos, escribir y escribir artículos, artículos que leerán, otros profesores, los cuales están escribiendo artículos, para que los lean, los otros profesores, y entonces, ¿quién enseña? ese es el desastre, en el que estamos, pero hubo gente, como Benito, que se bajó, de ese tren en marcha, se bajó de ese tren, porque Benito, era un muchacho, yo creo que él tenía, como 20, 21 años, cuando fue a Roma, no tenía más edad, y él mismo se dio cuenta, esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido esto, entonces, primera conclusión, no se puede mejorar, la calidad del descanso, sin dosis, de desierto, entonces, piensen ustedes, ¿cuáles son las casas, que tienen más desierto? y pidan, que las manden allá, esa es la manera, esa es la manera, de empezar, de empezar el descanso, que le manden para allá, casas, desérticas, pidan esas casas, pero todo el mundo, quiere estar en el centro, igualito, esa es de mi provincia, igualito, todo el mundo, quiere estar en el centro, ahí, centrados todos, están oyendo, que el Papa dice, que periferia, sí, sí, muy bonito, todo, pero a mí, mándeme para el centro, para el centro mismo, a tres cuadras de mi mamá, no se puede renovar nuestro descanso, sin amplias experiencias de desierto, y que es desierto, como podemos experimentar el desierto, bueno, según lo que he visto, de geografía peruana, hay varios lugares, donde se puede experimentar el desierto, pero digamos, en términos de valor espiritual, no podemos, esto puede ser una conclusión sorpresiva, para algunos, no podemos mejorar nuestro descanso, si no mejoramos, nuestros tiempos de soledad, y de silencio, parece una paradoja, porque la idea de descanso, que uno tiene, no es soledad, para eso está el chat, y para eso está, la diversión, y ojalá diversión ruidosa, el espectáculo, la ciudad, el teatro, el cine, el parque, pues mira, para ir en orden, y para seguir la experiencia de la iglesia, no se puede mejorar la calidad del descanso, si no se mejora la calidad del silencio, y la calidad de la soledad, esto es indispensable, estudios realizados por, buenos investigadores, muestran que la especie humana, está perdiendo la capacidad de leer, ay, como así, si cada vez, los planes de alfabetización, llegan a sectores más amplios de la población, como va a decir usted, que estamos perdiendo la capacidad de leer, a ver, distingamos, entre lo que es captar información, y lo que es leer, captar información, podemos, internet es el lugar para captar información, aquí llamamos leer, entregarse a la lectura, y se llama entregarse a la lectura, un tiempo, de media hora, o más, con una sola obra, con un solo autor, con un solo título, y yo le hago esta pregunta a usted, no tiene que responder, no tiene que levantar la mano, no tiene que dar ninguna señal exterior, de que si la pregunta le alude o no, le hago esta pregunta, ¿cuándo fue la última vez, que usted leyó, por media hora o más? como no le voy a pedir a ustedes que respondan, vi varias que bajaron la cabeza avergonzadas, pero como no le voy a pedir que respondan, entonces respondo yo, precisamente, uno de los efectos negativos, que ha tenido internet en mi vida, en mi vida, la mía, es ese, yo tengo, no leer, uno no lee, uno se informa, que es muy distinto, porque leer es recibir así, bocados de información, esto, captar información es recibir bocados, de información, pero leer, hemos perdido la capacidad de leer, y luego le pregunta a uno, bueno, usted si lee, claro, yo leo, ¿qué lee usted? el periódico, no, eso no sirve, eso no es, eso no es, eso no es, ¿por qué no es? porque cuando usted lee el periódico, usted también está captando información, son bocados de información, en lo cual hay de todo, la última receta, ah, mire, se casó, y, quien creyera, la actriz esa que decían que no se casaba, pues sí se casó, vea que sí se casó, descubrieron una nueva mina, ah, mire, una nueva mina, no sé dónde, el gobierno decidió tal cosa, le dieron el premio, la medalla de la libertad, a no sé quién, en Estados Unidos, usted va leyendo, eso no es leer, si yo fuera maestro de novicios, que por eso no me nombran, una de las cosas que yo quisiera cultivar en novicios, en novicias, en postulantes, es la capacidad de leer, de qué se quejan más los profesores universitarios, de que la gente no lee, cuál es la herramienta, no me estoy inventando nada, cuál es la herramienta número uno, que utilizan hoy los profesores universitarios, programas, oiga esto, programas para averiguar plagio, o sea, copia ilegal de trabajos, hay una cantidad de programas de computador, que son para detectar plagio, o si no toca recurrir a recursos, que uno diría, son como absurdos, que es por ejemplo, eso de pedirle a la gente que escriba a mano, a mí me ha tocado hacerlo, como yo soy profesor en la universidad, a mí me ha tocado hacerlo, me pasan el trabajo en dos hojas a mano, no, no, pero cómo así que a mano, para que por lo menos le quede, o sea, si se copia algo le queda ahí, ¿qué quiere decir eso? que hemos perdido la capacidad de leer, y hemos perdido la capacidad de escribir, entonces, ¿de qué vivimos? vivimos de la sensación, vivimos del momento, vivimos del pedazo de información, de eso es de lo que vivimos, entonces, ¿cuáles son los pasos para empezar a recuperar el descanso? no se puede hacer lo que uno quisiera, lo que uno quisiera, ¿qué es? poder desconectarnos de esta rueda, al estilo de los benedictinos, entre otras cosas, en sus tiempos libres, lean la regla de San Benito, es útil, es bueno eso, es bueno, como decía un amigo mío, se deja leer, léalo, pasos para recuperar el verdadero descanso, necesitamos el silencio, 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 no silencio de ponerse unos audífonos, silencio, silencio, necesitamos soledad, soledad, no la hermana soledad necesariamente, necesitamos soledad, claro, necesitamos leer, leer, y como sabe uno que está recuperando la capacidad de leer, yo leí precisamente a un autor norteamericano, que hablaba sobre esto de la lectura, y mire que decía una cosa muy interesante, decía él, usted ha recuperado la capacidad de leer, porque dijimos que la estamos perdiendo, la humanidad está perdiendo la capacidad de leer, yo no sé, yo miro aquí por ejemplo esta primera fila, yo no sé si esta gente es capaz de leer o no, si podrán estar así 40 minutos con un texto, yo no sé, me entra como duda, es difícil, es difícil saberlo, entonces, ¿cómo sabe? dice este autor, ¿cómo sabe uno que está recuperando la capacidad de leer? cuando usted se mete en un libro, y pierde la noción del tiempo, cuando eso le vuelva a suceder a usted, que yo no sé si le sucedió alguna vez en la vida, cuando eso le vuelva a suceder a usted, usted puede decir, estoy recuperando la capacidad de leer, y resulta, y esto es muy interesante, resulta que la capacidad de leer, le trae tres enormes beneficios a la capacidad de descansar, lo primero que trae, es que cuando usted realmente se sumerge en la lectura, usted literalmente descansa, se desconecta, se desconecta de su preocupación, entonces, usted tiene una preocupación, ¿cuál es? hay que entregar los cuadros, y que, ¿ahora qué cuadro está haciendo? este es un cuadro para explicar, cómo tienen que hacer los cuadros, los profesores, que van a hacer unos cuadros, porque la papelocracia es así, cada vez hay que hacer más informes, y ahora, ¿qué le toca? ¿ahora qué tiene que informar? ¿cuál es el informe que tiene que hacer ahora? bueno, este, este es un informe, sobre cuál ha sido mi experiencia haciendo informes, estamos en una locura, esto es una locura, y así pasa en la universidad mía, donde yo doy clases, mi querida Universidad Santo Tomás, de los Padres Dominicos, cada vez nos piden más, más cosas, cuando uno sabe, precisamente por predicador, uno sabe que el tiempo realmente importante es, los estudiantes, eso es lo que importa, pero bueno, ventajas de la lectura, primero, cada vez que usted, entra verdaderamente en una lectura, usted literalmente se desconecta, de aquello que le está recargando, recuerde que, probablemente usted tiene un cerebro hiperconectado, usted dirá que mi cerebro es hipoconectado, bueno, está bien, usted tiene su cerebro hiperconectado, y su cerebro hiperconectado, no puede dejar de pensar en ciertas cosas, por ejemplo, hay una religiosa que no es de esta comunidad, yo no sé cómo esa señora, perdón, esa religiosa, consiguió mi correo, lleva dos años y medio, mandando mensajes, yo al principio le respondí, hasta que me di cuenta de algo, que en primer lugar, ella mandaba el mismo mensaje a muchísimas personas, muchísimas, y en segundo lugar, todos sus mensajes son, porque tiene la mamita enferma, entonces, una, dos o tres veces a la semana, está mandando un mensaje, la mamá, gracias por las oraciones, por la mamá, mi mamá ha mejorado un poquito, mi mamá bajó medio punto, mi mamá subió un punto, mi mamá, ahora está pestañeando más rápido, no sé qué será eso, o sea, la sensación, nunca habla de otra cosa, para ella no existe la evangelización, no existe el Papa, no existen las controversias de Amoris Leticia, no existe, no existe año de la misericordia, no existen los sacramentos, no existe su comunidad, esta mujer solo tiene en su casete, la mamá, la mamá, la mamá, yo digo, para eso es importante leer, para que uno pueda desconectarse de su tema favorito, porque hay gente que se vuelve así, se vuelve maniática, maniática de pensar todo el tiempo en la mamá, o de pensar todo el tiempo, mire, tuvimos un caso que me dio tanto pesar, ay, tanto pesar, esto fue, bueno, esas historias, no, mire el caso este que sucedió, con estas consagradas seglares que tenemos en Colombia, que se llaman las Vírgenes Seglares, una muchacha, bueno, más o menos, joven, tampoco es que fuera demasiado joven, una persona con muchas características para esa vocación, las Vírgenes Seglares Dominicas no tienen una obra en común, porque precisamente no viven en comunidad, entonces, cada una va encontrando espacios, por ejemplo, en parroquias, en colegios, donde da clases, o lo que sea, y ahí sirven, es una forma bonita de consagración, inspirada mucho en Rosa de Lima, y en Catalina de Siena, bueno, la mujer esta, resulta que buscó un espacio de servicio, en un cierto lugar que atiende niños, niños huérfanos, o niños de alto riesgo, niños realmente en condición muy vulnerable, todo muy bueno, muy lindo eso, hermoso que esta mujer tiene ese espíritu de servicio, ella por supuesto orientó toda esa capacidad maternal tan hermosa que tienen tantas mujeres a cuidar a estos niños, de repente, lo digo entre comillas, claro, se enamoró de un muchachito de esos, de manera, se enamoró entre comillas, no estoy diciendo nada malsano, sino simplemente, se le centró todo su pensamiento ahí, en que el niño está muy enfermito, como le conseguimos para el niño, mejor dicho, lo adoptó, tal vez es la mejor expresión que puedo decir, lo adoptó afectivamente, pero de un modo obsesivo, empezó el momento en el que solo hablaba de ese niño, las medicinas para ese niño, hay que conseguir esto para el niño, no sé qué, no podía asistir a las actividades, porque las vírgenes seglares tienen actividades, tienen vigilias, tienen sesiones de estudio, no podía asistir, ¿por qué? porque tengo que llevar el niño al médico, es que el niño, pero oiga, una cosa, finalmente, era el niño, o su vocación, no, pues el niño, claro, dejó tirado todo, porque el niño, hay personas así, hay personas que se obsesionan, se obsesionan con un tema, se obsesionan con un pariente, mis papás, mi mamá, un hermano que tengo, una deuda que tengo, lo que está sufriendo, el problema de tales alumnos, o a veces problemas afectivos, que también tienen, otras personas son maniáticas, con el tema, con el tema, de dolores o resentimientos, entonces, cuando se despiertan, lo primero que piensan es, ¿quién sabe qué estará haciendo la provincial? A estas horas, a estas horas, yo creo que, ya se habrá tomado su tremendo desayuno, porque eso sí, para desayunar ella, sí, eso sí es, de la mañana a la noche, una obsesión, yo conocí a un sacerdote así, me da tanto pesar, obsesionado, obsesionado con eso, él tenía, como él tuvo un problema grave, en la universidad, y lo sacaron de ahí, entonces, él tenía una cosa, que sólo se parece a la venganza, al odio, con ese provincial, que me sacó, y todo era, pero, yo no sé, 18 horas al día, pensaba en eso, eso es enfermizo, bueno, volvemos a la lectura, ¿para qué sirve la lectura? la lectura es un buen ejercicio, para que eso no le pase a usted, para que usted pueda desconectarse, porque si no, usted está todo el tiempo pensando, pensando en el mismo asunto, pensando, y ahora, a esta hora, será que se enfermó, o no se enfermó, la provincial, oye, ¿no han llamado por ahí, que está grave? No es muy caritativa, esa manera de pensar, entonces, la lectura te ayuda a desconectar, la lectura te ayuda, a mejorar tu cultura general, hay muchos temas hermosos, que hay que leer, y que mejora la cultura, hay que formarse un poquito más, las buenas lecturas ayudan mucho, una buena lectura, lectura sobre temas, temas tan importantes, unos de espiritualidad, pero también de historia, también de ciencia, ustedes se dan cuenta, no que yo me quiera poner de ejemplo, pero ustedes se dan cuenta, como en las predicaciones, yo estoy aludiendo, a temas científicos, temas históricos, temas literarios, eso no nació aprendido en mí, esas son lecturas que he hecho, eso le da riqueza, a una predicación, eso le da riqueza, a un trato personal, nuestros países están viviendo, dramas sociales muy graves, muy serios, y hay muchas hermanas, que no se han enterado, hay muchas hermanas, que no saben absolutamente nada, de lo que está pasando, ni socialmente, ni económicamente, ni políticamente, no tienen ni idea, de lo que está pasando, entonces, saber informarse bien, hacer unas buenas lecturas, no leer cualquier pasquín, por ahí, unas buenas lecturas, te aumenta la cultura, te mejora realmente la cultura, te mejora la manera de expresarte, es muy triste, que a veces, nosotros religiosos, tenemos que hablar ante auditorios, donde las personas, tienen su nivel, uy, yo me acuerdo, por allá en la clausura de un colegio, eso fue en otro país, siempre aclaro, para que nadie empiece a pensar, bueno, ¿dónde sería? eso sucedió en otro país, de hecho sucedió en mi país, sale la madre rectora a hablar, habla la madre rectora, aunque en este año, hubieron muchos problemas, ay, ay, yo no empiezo a sentir vergüenza ajena, ay, 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 entonces, uno tiene que mejorar la expresión, uno tiene que cultivarse humanamente, cultivarse, mejorar, un poquito más de vocabulario, y eso, ¿dónde se logra? Se logra siempre es en la lectura, eso ayuda mucho, y el tercer efecto que trae la lectura, es que mejora la calidad de la conversación, si tú no le das que pensar a tu cerebro, entonces, ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? con tu compinche, con tu comadre, con tu cómplice, con tu calanchín, todas con la letra C, ¿tú qué hablas con esas hermanas? si no tienes de qué hablar, si no tienes de qué hablar, ¿de qué hablas? Oiga, ¿de qué hablaremos usted y yo? pues, hablemos de la provincial, ¡qué caray! ¿cierto? no habiendo más de qué hablar, pues hablar de la provincial, hablar del obispo, a ver, hablemos, lo que le pasa a muchos sacerdotes, es que somos tan parecidos en tantas cosas, no teniendo de qué hablar, entonces, no, hablemos de eso, hablar de personas, se ha dicho, que cuando una conversación, tiene nivel, tiene verdadero nivel, es una conversación de ideas, cuando una conversación baja de nivel, es una conversación de acontecimientos, de eventos, y cuando una conversación se fue al piso, ya estamos hablando de personas, entonces, mejora, mejora la calidad de tu conversación, mejora de tú como persona, es lo segundo, y mejora la calidad de tu conversación, hay muchas cosas que comentar de esto, pero solo quiero terminar diciendo algo, así como hay que tomar decisiones, para mejorar la soledad, para mejorar el silencio, y para trabajar en la lectura, también hay cosas que nos están haciendo mucho daño, en la medida de lo posible, eviten ustedes las distracciones pasivas, distracción pasiva, se llama televisión, es demasiado poco el bien que surge de la televisión, demasiado, y en cambio son demasiado los males, hay la superficialidad de las novelas, eso es una cosa espantosa, una cosa espantosa, y ese es el entretenimiento, de muchas personas, entonces mirando novelas ahí, y por supuesto, las novelas, tienen que utilizar toda clase de recursos, para mantener la atención de la gente, entonces yo digo, ¿qué hace un religioso, mirando como esa actriz, bellísima, se besa, con ese actor, que indudablemente, no la merece, no la merece, ay, como se besa, eso era lo que un padre viejito, en mi comunidad, llamaba, contar plata delante de pobre, entonces, ¿qué hace uno, qué hace uno, mirando esas cosas, mire, eviten, a toda costa, la distracción pasiva, no trae nada bueno, nada bueno, evítenla, eviten lo más posible, la distracción pasiva, y eviten, a toda costa, la conversación inútil, incluyendo los medios electrónicos, entonces resumen, consejos, llegó esta conferencia a su final, consejos, más silencio, más soledad, más lectura, ¿cómo sé si realmente estoy recuperando la capacidad de lectura? porque es mucho más de media hora, y porque, en un momento, siento como que me pierdo, en el texto, como que se me pierde la noción del tiempo, esas son las tres recomendaciones positivas, recomendaciones, en tono de prevención, evite, la distracción puramente pasiva, no le traen cosas buenas, y evite la conversación inútil, que muy fácilmente degenera, o en murmuración, o en vulgaridad, son consejos prácticos, ustedes se dan cuenta, que este no es el tema, quizás más importante del mundo, pero es que esto nos está afectando a todos, esto nos está afectando a todos, hombres y mujeres, y las consecuencias, ciertamente, llegan a ser graves, en algunos casos, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, con el 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 Espíritu Santo, Gracias.